Santiago Abascal, líder de Vox, acudió este sábado a Lanzarote, donde exigió que se detenga esa inmigración ilegal que se ha convertido en una auténtica discriminación para los españoles. El presidente de Vox mandó desde Lanzarote un mensaje al resto de las fuerzas políticas asegurando que los verdaderos insolidarios son aquellos que provocan el efecto llamada. Nosotros no incitamos al odio, nosotros hablamos desde el sentido común. Solo le tenemos fobia a los políticos progres que están destruyendo la convivencia, dijo el líder de Vox, que pidió más medios materiales, humanos y jurídicos para las fuerzas, y cuerpos de seguridad del Estado en Canarias. Santiago Abascal también insistió en que España y Europa deben devolverle la presión internacional y mediática a Marruecos. Argelia y Mauritania que se niegan a recibir a sus propios nacionales. Estamos ante una invasión migratoria y exigimos una reacción inmediata, añadió. Finalizado el acto de Abascal en Lanzarote, un grupo de extrema izquierda con banderas republicanas, que contaba con la presencia de varios musulmanes, que protestaban contra la presencia del líder de Vox en el archipiélago canario, trató de asaltar violentamente el vehículo en el que estaba Santiago Abascal. La Policía Nacional se llevó detenida a una mujer, que fue despidida por los presentes al grito de delincuente y sinvergüenza, a lo que la detenida. Mientras la Policía Nacional la sacaba del lugar de los hechos, respondió insultando a los presentes diciendo fascistas de mierda. ¡Suscríbete al canal!